Hola como estan gente, bienvenidos a un nuevo video de este canal y bienvenidos a un video donde les traigo 5 trucos y consejos que les quiero dar a conocer a esas personitas que quizá se sienten que no son tan pros o asi pero el todo es que estos son truquitos para mejorar y se que te van a ayudar bastante esta seccion la dividi en dos partes pero antes dejame decirte que debes darle like y suscribirte a este canal ya sabes que aqui no metemos relleno ni publicidad innecesarias ni nada de eso y este video lo he dividido en 3 trucos y 2 consejos que les vengo a dar ya que basicamente les quiero decir que a las personitas que ya son mas arriba de diamante 2 o diamante 3 incluso heroicos quizá ya se lo sepan estos trucos porque son trucos lo mas de basicos son muy importantes pero eso si claro esta y pues si eres una personita que esta en diamante 1 o esta por ahi de platino yo que se estos trucos te van a servir bastante porque aunque bueno hay personas que ya estan en diamante 3 y he visto que no los utilizan tambien pueden quedarse a verlo y a tomarlos en cuenta y pues nada corre video cubrirse para atacar antes de ponerte en combate con una persona tanto que este a lejana distancia o este cerca de ti no importa eso siempre ponte o intenta ponerte a cubierto ya que eso reducirá las posibilidades de que te mate mas facilmente porque si tu estas a campo abierto lo que va a hacer es que tiene este mas angulo de visión por asi decirlo y de ataque esa persona por eso creo que no se si se han dado cuenta que todos los pro players siempre entran a una casa y desde una ventana atacan o estan tras de un arbol y todo eso porque esto es un truco fundamental al momento de entrar en combate con otra persona ya que por si algun lado de algun lado desconocido te llegan a disparar tu tambien tienes una velocidad de reaccion al momento mucho mas rapida porque ya tienes una cobertura fija y es decir no te van a poder matar facilmente esto tambien implica que debas saber utilizar todas las paredes glue que tengas a tu mano ya que por ejemplo en este clip podemos observar como una persona me viene a rushear y como entra a campo abierto en simplemente un segundo y al momento que esta persona se descubre y yo estoy cubierto podemos ver la gran ventaja que yo llevo sobre el saltar antes de atacar a alguien antes de que vayas a entrar en combate con una persona que este a una corta distancia o tanto asi sea a una larga distancia tienes que saltar ya que es una recomendacion que yo te hago para que primero si estas a una distancia lejana no te puedan hacer el truquito entonces disparas saltas y asi te empiezas a mover y no te lo pueden hacer y lo que es cuando hay una persona que esta a corta distancia esto te va a ayudar bastante al momento de que no te pueda pegar ni un solo tiro y en el clip que estan viendo en el momento van a ver como esta persona no me puede ni siquiera dar un solo tiro al momento de que yo me acerco porque cuando el sale de su cobertura yo estoy saltando en teoría salto una vez hacia un lado y eso y esta persona ni siquiera me hace un solo porcentaje de daño y de ahí bien aqui podemos aplicar lo que es el consejo anterior de siempre estar a cubierto para que vean de como esta persona esta a cubierto y yo no le puedo pegar un tiro pero al momento de rushearle si voy saltando esta persona no me va a hacer ningun tipo de daño y ademas esto facilita el momento de que tu puedas darle tiros a la cabeza lootear moviendote siempre que tengas que lootear o hacer algun tipo de accion que te diga que te tienes que quedar quieto entre comillas tienes que moverte de una manera circular tanto sea como para comer hongos para curarte con un botiquin o tambien como para lootear los cadáveres de tus enemigos o de las personas que ya han muerto en el mapa mas que nada cuando una persona asesina a alguien ya lootea pero se confia demasiado y al momento de lootear se queda quieta escogiendo las cosas del inventario del enemigo que derroto entonces lo que hace esto es que nos hace un blanco facil porque las personas que esten lejos o hayan mirado nuestro combate nos van a poder apuntar a la cabeza mientras nosotros estamos looteando entonces te recomiendo que te pongas a hacer circulos o en el momento de que te quieras curar con el botiquin te pares y te sientes, te acuestes, te sientes, te pares y asi como que estas en constante movimiento asi no te podran hacer ni el truquito del defecto y tampoco te podran apuntar a la cabeza de una manera facil y rapida no siempre es necesario jugar con amigos si bien Free Fire te da varias opciones como por ejemplo el de estar en escuadra el de estar en duo o el de estar individualmente jugando tanto sea como en modo clasico o como en clasificatoria lo que yo te recomendaría es que trates de encontrar el fuerte o sea tu fuerte mejor dicho donde tu te sientas bien jugando por ejemplo en mi caso yo soy muy malo jugando en escuadra y aquí lo vamos a ver en clasificatoria y a mi lo que mas bien se me da es jugar individualmente en las partidas de clasificatoria por ejemplo pueden ver que tengo 56 partidas jugadas en solo a diferencia que en escuadra tengo 22 y en duo tengo 28 en lo que a mi menos se me da es en escuadra por lo que te trato de decir es que no necesariamente necesitas de una escuadra obligatorio para subir de rango sino que si tu sientes que solo con tu compañero te va a ir mejor en duo que es lo recomendable o si ya no sientes que ni con tu compañero te va a ir bien puedes hacerlo individualmente y no habría ningún problema mejora tu KD rate y ya que estamos hablando de las partidas en clasificatoria y lo que consta al perfil te recomiendo que subas tu KD rate tu KD rate es la cuenta de tus kills y tus muertes el rango de eso se hace como una especie de sumatoria y todo eso y te va a dar un numero que lo puedes ver en tu perfil en mi caso solo tengo 1.85 lo que es en clasificatoria y mi meta es subirlo a 2 que es lo que pasa que por ejemplo yo si lo quisiera tener a 2 o si lo tuvieran 2 lo que significa es que mato a 2 personas antes de morir en todas mis clasificatorias yo me he puesto esa meta pero se preguntaran y esto como para que o que sirve pues te sirve para que te vayas mejorando la verdad que esto te ayuda bastante a mejorar ya que tu vas a dejar de campear lo principal y lo segundo es que si te fijas quieres tener un KD rate que los clanes grandes por ejemplo te piden un KD rate de 4 como mínimo entonces tu dices que vas a mejorar tu KD rate y siempre buscas 4 personas para matar en toda la partida lo que hara que la partida la sientas un mas corta y tambien mejore tu habilidad al momento de estar en un PPP contra otra persona ya que te volveras mas violento por asi decirlo chau 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 ¡Gracias!